...del entretenimiento. Que tengan todos una muy buena tarde. Más de 700 estudiantes se verán beneficiados con la reestructuración del mega colegio del barrio Mesolandia en el municipio de Malambo Atlántico. El colegio Mesolandia en Malambo amplió su cobertura estudiantil. De ahora adelante harán parte de la institución 700 estudiantes que podrán acceder a la primaria y al bacherato. Lo que quiere lograr el Ministerio de Educación Nacional es que todos los niños puedan ingresar a una institución óptima y mejorar la calidad. Una excelente obra para nuestros niños del Atlántico, por supuesto. Es lo que se merecen todos los niños y niñas del país. Y ese es el propósito que tiene la señora ministra en este momento. De brindarle a todos nuestros niños y niñas una educación con calidad. Una educación con infraestructuras, con docentes formados, con mejoramiento de su dotación, con posibilidades de acceso a la tecnología. Ese es el objetivo en el que se está apostando en conjunto con los gobernadores y alcaldes del país.